Venimos diciendo cada semana, nosotros hemos trazado un marco de trabajo en esta campaña que es todas las semanas hablar de un tema y las propuestas, que pueden ser una, dos, tres, cuatro, cinco propuestas relacionadas con cada uno de los temas, esta vez le toca al tema medio ambiente que para nosotros es una cuestión muy importante, tema del que muchas veces se habla muy ligeramente y sobre algunas cuestiones y no se habla en profundidad realmente sobre todo el problema del medio ambiente y para eso venimos a hablar de tres cuestiones puntuales y fundamentales para nosotros. La primera es, nosotros creemos que tenemos que empezar de una vez por todas con el procesamiento de residuos y la recolección diferenciada, para eso lo que vamos a hacer en caso de ser gobierno a partir del 10 de diciembre lo que vamos a hacer es instrumentar un plan gradual a razón de 25% de la población por año de gestión nosotros decimos que es lo que significa, vamos a segmentar la ciudad en cuatro sectores vamos a empezar a trabajar con la recolección diferenciada en un sector posteriormente en el próximo año vamos a trabajar con ya dos sectores al tercer año vamos a trabajar con tres sectores, el cuarto año con el cuarto sector para lograr en el año 2019 tener el 100% de la planta urbana con procesamiento de residuos porque no nos olvidemos que tenemos en lo que es, a la vera del basural municipal tenemos una planta de procesamiento de residuos con todo el instrumental, con todas las herramientas pero por falta de políticas medioambientales no está funcionando. Hay una ordenanza vigente ya en el... Sí, la de Humocero desde hace mucho tiempo que le hizo un hombre de nuestro espacio que fue Brian Pinchiroli que es el autor de la ordenanza con lo cual obviamente esa ordenanza no se cumple lo que a nosotros nos preocupa también es la quema de residuos a cielo abierto en el basural y esto lo que va a permitir este plan que nosotros vamos a instrumentar en el marco de lo que es el programa EcoCiudad que vamos a implementar bueno, va a reducir las emanaciones de humos a razón de un 25% por año de gestión entonces nosotros vamos a buscar lograr articular esta propuesta en cuatro años para disminuir las emanaciones de humos y en la medida que se disminuyen las emanaciones de humos vamos a tener una ciudad más ecológica y más verde. Este tema del medioambiente nosotros decíamos es algo que compromete no solamente a los políticos y los que hoy están en campaña sino a la comunidad digo, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y entender que separar los residuos desde el hogar es un paso fundamental como para que después se puedan articular todas estas cuestiones que ustedes están, por ejemplo, proponiendo hoy Obviamente, pero lo que ocurre también es que desde el Estado no hubo políticas activas para alentar estas cuestiones, hace desde el año 2003 que yo escucho que hay que empezar con la clasificación de residuos, la recolección diferenciada y nunca ocurre lo que falta es política, yo creo que es algo que nos ocupa a todos, no solo a los políticos sino también a la ciudadanía en general que es la después, la encargada de hacer la recolección diferenciada y que tiene una tarea que no es menor y que es su granito de arena que lo debe aportar. En el otro ámbito de lo que es el medioambiente nosotros venimos planteando una cuestión que muy pocas veces se toca en campaña y nosotros asumimos el riesgo político de tocarlo en campaña porque para nosotros es fundamental. Nosotros tenemos la ley 11.273 que es la ley de fitosanitarios, que es una ley provincial y nosotros hace dos años presentamos esta ordenanza en el Consejo Municipal para regular la utilización de fitosanitarios en la ciudad y establecer un conjunto de reglas que deberían cumplir todos los que están en el ámbito de lo que es la aplicación de fitosanitarios no solamente en la aplicación sino en el traslado, en la manipulación de todos los productos fitosanitarios. Esta es otra de las ordenanzas que ustedes presentaron y cajonearon. Exactamente, esta es otra de las ordenanzas que presentamos que como verás es un trabajo muy importante lleva, hay mucho tiempo de trabajo volcado en esta ordenanza, una ordenanza bastante precisa y lo que nosotros queremos resolver en esta ciudad de una vez por todas es establecer una zona de exclusión en la cual no se puede aplicar por vía terrestre porque ya por vía aérea no se puede aplicar por la ley provincial pero nosotros queremos excluir, establecer una zona de exclusión en la cual no se puede aplicar los fitosanitarios. Nosotros, algunas ciudades lo establecen en 300 metros de la planta urbana, otras en 400, otras en 500, otras en 800 como el fallo de San Jorge que es un fallo judicial que obligó al municipio de San Jorge a establecer ese límite en donde no se puede aplicar fitosanitarios. Nosotros creemos que esto es fundamental porque hace a la salud de todos los sancarlinos y de una vez por todas tenemos que entender que desde la calle San Martín, que es nuestra calle principal hacia el este y hacia el oeste no nos separan más que 7 cuadras de donde se fumiga. Entonces nosotros tenemos que pensar que esto lo tenemos que resolver y cuando algunos candidatos hablan de firmar un acuerdo general de política de Estado yo les redoblo la apuesta y digo, firmemos un acuerdo particular en cada uno de los temas de política de Estado ¿Cuál de todos los candidatos va a votar esta ordenanza? En la cual nosotros no establecemos los límites sino que lo que proponemos es que con la sociedad rural y el consejo municipal nos reunamos para establecer cuáles van a ser los límites de exclusión cuál va a ser esa franja de exclusión, si serán 100, 200, 300, 400, 500 metros que para nosotros es una distancia acorde, los 500 metros después cuál va a ser la zona en la cual se van a utilizar productos con banda toxicológica 4 la línea verde y después cuál es la zona en la cual se van a poder utilizar excepcionalmente los bandas toxicológicas azul no hablemos en nuestra iniciativa y en nuestro gobierno no se va a hablar de banda toxicológica verde ni amarilla nosotros hablamos de esas dos bandas en determinados sectores, en determinados rangos de la ciudad bueno, ¿quién está dispuesto a discutir esto? porque hace muy pocos días en la Universidad de Río Cuarto la Universidad Nacional de Río Cuarto hizo un estudio científico y publicó los resultados hace muy pocos días en donde detectan que se triplica la posibilidad de tener episodios de salud y relacionados con casos oncológicos en las comunidades vinculadas al corazón de la pampa húmeda y que no tienen zona de exclusión entonces, de una vez por todas los políticos tenemos que entender y tenemos que hablarle de frente a la comunidad y decirle cuál es el compromiso que vamos a asumir y dejar de hablar de generalidades porque de generalidades podemos hablar todos, pero de temas puntuales hay que animarse a hablar y hay que tener el coraje y la decisión política de hacerlo y nosotros tenemos la decisión política de establecer la zona de exclusión sería bueno preguntarle al resto de los candidatos ¿quién tiene la voluntad política de cuidar la salud de los sancarlinos como nosotros la vamos a cuidar?